¡Wooow! Pensad por un momento el hecho de que han retirado 11 mapas del juego Vamos a pasar por todo eso y no solo eso sino también lo que esperamos del futuro En temporada 19 habrá cambios, a gloria competitivo esperemos que buenos También habrá nuevos modos de juego y se supone que hay un equipo trabajando para Eclipse, Lifefall Un roadmap de mapas en plan a esperanza, llevamos 10 años de esperanza Casi, pero si a menos fe supongo El caso, vamos a pasar por estos temas, creo que es importante Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo Blazing Boost lleva ya más de 2 años, casi 3, patrocinando el canal Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris Ahora que han regresado a la mazmorra, la dualidad y a todo lo nuevo Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot Ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild5, con el que os ahorraréis dinero Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar A lo grano, solamente con este apartado de partidas privadas puedo explicar por qué Bungie se ha cargado el PVP Pero a propósito Y aquí podéis verlo O sea, ¿veis estas 4 páginas? Mejor dicho, ¿veis lo que falta? Faltan 11 pinches mapas O sea, el PVP está peor que nunca Llevaban más de 1000 días Alrededor de 1000 días Sin añadir un pinche mapa Han añadido uno Uno en 1000 días Pero retiraron 11 en un día O sea, es en plan Matemáticas Así que aquí estamos en Destiny 2 Con un número limitado de mapas El último, por cierto, no es que le gustara mucho a la gente A mí no es que me parezca mal Pero, ¿sabes? En plan, ni siquiera fue precisamente buen recibido por la mayoría ¿Vale? Hay mucha gente que se quejó Quizás porque aparece más a menudo en grieta De cualquier modo, ¿sabes? No es que me parezca mal Pero me parece mal que sea Un mapa en 1000 días ¿Vale? Un mapa en 1000 días O sea, literal Esperad que os muestre esto Vale, checa Este vídeo lo subí el 31 de mayo de 2021 Y ahí iban 609 días Sin nuevos mapas de Crisor ¿Vale? Lógicamente ha pasado un año y pico Desde entonces Básicamente sí Alrededor de 1000 días No sé si alcanza Ahora no me hagáis contar ¿Vale? Pero sí O sea, unos 1000 días Y un solo pinche mapa Mira Wow Vamos a intentar mantener la calma ¿Vale? Porque tengo datos Muchos datos Que compartir ¿Vale? Y sí Vamos a continuar con esto Esto es lo que Bungie compartió Creo que el Sí, esto es el año pasado Entre 2020 y 2021 ¿Vale? Esta es la data De Trials of Osiris Las pruebas de Osiris ¿Vale? Estos son los nuevos jugadores Estos son los que llevaban Un tiempo sin jugar Estos son los que Lo dejaron durante una semana Y estos son los que regresaban Como veis En agosto lo petó ¿Vale? Y eso es cuando hicieron Grandes cambios A las pruebas de Osiris De cualquier modo Esto eran ¿Cuántos? 700.000 Por aquel entonces Como veis Estaba en la basura ¿Vale? Y de nuevo Juntándolo con los Mil días Sin mapas También han habido Montones de errores Metas Que no es que Precisamente le gustara A la gente Y bueno No hace falta decir Que había mucho que cambiar Mucho que mejorar Entonces Aquí tenemos Las estadísticas actuales ¿Vale? El último fin de semana De pruebas de Osiris Como veis Apenas estaban jugando 200.000 jugadores ¿Vale? Tenemos 200.000 jugadores Y ¿Cuántos? Oh Y 56.000 impecables Vámonos a la primera semana De la temporada A la primera semana De esta temporada Teníamos Uh Tampoco es que fuera Mucho mejor Tenemos 300.000 Y 100 Ahí sí tenemos El doble de impecables Tened en cuenta Que esta temporada Ah por cierto Aquí tenemos un poco más Esta es la primera semana Por cierto Sigue sin cambiar mucho la cosa De cualquier modo Tened en cuenta Que esta temporada Han añadido Un nuevo set de armadura Que además es tanto guapos Para cada una de las clases Han añadido Dos nuevas armas Adepto experto también ¿Sabes? Han hecho varios otros cambios Y aún así Ni siquiera alcanza A la media De el año pasado ¿Vale? Y de nuevo Esto O sea Aquí Este día En agosto Hicieron grandes cambios ¿Vale? Definitivamente Lo petaron aquel día Sí Casi que aquel día Porque es que después Volví a bajar ¿No? Pero sí Por aquel momento Es como que Bien ¿Vale? Hicieron algo bien Pero desde entonces Ha ido bajando Y no solo eso Sí Está en la basura Ahora mismo Vamos a dejarlo ahí Pero espera Tengo más que decir Aquí tenéis Una imagen ¿Vale? De los mapas De Destiny 1 Hay un millón De mapas De Destiny 1 Podría entrar en Destiny 1 Ahora y mostraroslos todos Pero con esto Quiero decir Que oye De hecho aquí El tuit Creo que lo explica todo O sea Bungie reciclado ya casi La mitad de Destiny 1 Y entiendo a los que se quejan De contenido reciclado Pero ya podrían reciclar Unos cuantos mapas De Crisol más Es en plan Mil días sin mapas ¿Sabes? Nadie se quejaría Si trajeran uno De Destiny 1 Es en plan Era ahora ¿Sabes? Y por cierto Escuché un comentario Por ahí De gente Que sugería Que usaran Algunos mapas De Crisol Para Gambito También Oye tío Eso estaría perfecto También Porque no hace falta Decir que Gambito Está incluso peor ¿Sabes? Se supone que este año Hicieron el rework De la historia ¿Vale? Gambito iba a estar mejor Que nunca Se supone Le dedicaron un montón De esfuerzo A esos cambios Y básicamente Siguen el 3% Incluso menos gente Lo juega O sea Es duro Es duro eso Tienen que hacer Grandes cambios ahí Mapas Mejores recompensas Pero oye Estamos hablando del PvP Hablando del PvP Aquí tenéis esta otra imagen ¿Vale? En la que mencionaba Los más de 10 mapas De Crisol De Destiny 2 Que fueron retirados Es en plan Necesitamos mapas Y Babungie nos quita 11 mapas Aquí tenemos un artículo De Game Rant Que los reúne No sé si eran todos Y no sé si desde entonces Retiraron algunos Pero solo por la nostalgia Solo por recordar Tío Hay gente que segura Que ni se acuerda De este mapa Yo cuando vi esta imagen Digo Damn Recuerdo jugar aquí Como en 2017 ¿Sabes? De nuevo Necesitamos mapas O sea Cada uno de estos Este otro Que era en Marte O sea Probablemente Está llegando Muchísima nostalgia A vosotros Yo flipé Con estas imágenes Se me habían olvidado Por completo Estos mapas PvP Y esto me ha hecho recordar La serie de cagadas Que ha hecho Bungie con el PvP No quiero decir Que no pueda mejorar Y a todo esto Os voy a comentar El plan actual De Bungie Para el PvP No es que tengamos Muchos detalles Pero lo que sabemos Es que para la temporada 19 Ajá O sea Ni para esta Ni para la siguiente Sino para la siguiente De la siguiente Habrán grandes cambios Para el PvP Competitivo Se supone que Volverán a preguntar Que qué es Gloria En plan Qué significado tiene Y se supone que le darán Un valor Un significado Sí Sí Porque es que Actualmente No tiene nada De sentido Lo mejor Que hicieron Por Gloria Y el competitivo Fue sin olvido Nunca olvidado Aullido de luna También se llamaba El otro Es decir Habían dos cañones de mano Que tenías Que completar La lista competitiva Para conseguirlos Y se emplanará Que consigues Nada tío Un pinche hito ¿Sabes? Un pinche fragmento ascendente ¿Sabes? O sea Un pinche triunfo Bro Vale Y oye Ni siquiera hemos terminado Con los mapas Al igual no estáis flipando La de partidas Que me he echado aquí Bro Tío Demasiados recuerdos Dicho eso Como os digo No vamos a terminar Vale Esto solo es un recordatorio De la Ah Este regreso Este regreso Vale Así que técnicamente Hay 10 mapas Que tienen que volver Además de que deberían Traer nuevos A todo esto Se supone Que los habrá Vale Dejad que os explique Aquí tenemos a Joe Blackburn Director de Destiny 2 Que nos estaba explicando Lo mal que estaba El PvP en 2021 Y oye ¿Sabes? En plan Hace más de 3 años Que está mal Y ¿Sabes? Sí Mira Aquí tenemos Lo de los mapas Nos dijo Los nuevos mapas Llevarán algo de tiempo Y es en plan Bro Danos los viejos Mientras tanto Pero espera Cálmate Bueno Continuemos Dice Así que estamos abiertos A Básicamente A fijar la fecha De la temporada 16 Solo estaban trabajando Para traer dos mapas Del depósito De contenido Que es en plan Bro ¿En serio Tanto te cuesta eso? O sea vale Actualizaron el motor Eso es interesante ¿No? Supo que hay que mencionarlo En Beyond Light Hicieron una actualización Del motor Y es posible Que esa sea la razón Por la que alguno De estos mapas No puede pasar Pero al mismo tiempo Es en plan ¿Y cómo pasaron nosotros? Mira Joe Continúa Joe ¿Vale? Y nos dice que Después de esos mapas De temporada 16 Temporada 17 Y por cierto En temporada 16 Que hemos tenido O si volvió Vostok Y Eternity Cierto Esos son los dos A los que se refería Luego en temporada 17 Que es la actual Iban a traer un nuevo mapa ¿Vale? Que es el que hemos tenido Ahora no recuerdo el nombre Lo hemos mencionado Ya al principio del vídeo Dice que hay un montón De ambientes Bueno Ponle destinaciones ¿No? O lugares En Destiny 2 Que están emocionados Por traer al Crisol Al mismo tiempo Esto lo dijo el año pasado ¿Vale? De cualquier modo Dice que después De esos tres mapas Que añadirán en rotación En temporada 16 Y 17 Estarán remasterizando Un mapa de Destiny 1 Que traerán por primera vez Con temporada 18 Es en plan O sea Después de mil días Sin mapas de PvP Esto pueden sonar Como buenas noticias Pero es Tío Es como si Nos estuviera vacilando Un poco Es en plan Bro Para empezar Nos quitaste 11 mapas ¿Vale? Y luego traer mapas De Destiny 1 O sea Seguramente lleva trabajo Pero no es en plan Como ¿Sabes? Y dice que esto Es en esfuerzos ¿Vale? Trabajando con un equipo En paralelo Que se supone Que está trabajando En el futuro Más allá ¿Vale? De cara a un roadmap De mapas Para Eclipse Y más allá Para Lightfall Y más allá Con eso quiere decir Que además de ese equipo Que estaba trabajando En esos mapas Remasterizados También hay un equipo También hay un equipo Que ha estado trabajando Desde entonces Desde 2021 En un roadmap De mapas PvP Para Eclipse Y más allá Eso significa Que básicamente Ponle que igual Cada temporada Vamos a tener Un nuevo mapa El próximo año Y lo vería poco Teniendo en cuenta El hecho de que Hay un equipo Trabajando para un roadmap De mapas ¿Vale? Veremos Que hacen con su vida Pero eso definitivamente Será importante Sobre todo Si los sumamos A los cambios De temporada 19 Si los cambios De temporada 19 Van bien De cara al competitivo Y demás Hacen algo bueno Con los mapas En Eclipse O sea Yo sigo esperando Que mejore la cosa Porque mejorar Puede mejorar Ya peor Que es difícil Que vaya peor Así que Ey Esperemos que hagan Lo apropiado Aquí también Nos comentó El tema De que estaban Trabajando en Grieta Para este año ¿Vale? Ya tenemos Grieta Actualmente El estandarte Ha sido una basura Necesitaba mucho más Testeo No creo que lo tuvieran Que haber metido En el estandarte Directamente Creo que lo tendrían En cualquier otro lugar Y si Había muchísimo Que mejorar Antes de añadirlo A un modo de juego Que solo aparece Dos veces Por temporada Porque Si De cualquier modo Me encanta Grieta Me encanta que haya vuelto Y el caso es que ha vuelto fatal ¿Vale? Esperemos que lo arreglen Luego Dice que el equipo También está trabajando En varios Nuevos Modos De juego Para 2022 ¿Vale? Nuevos modos de juego Vale Guay Tío Porque la verdad Que tienen que trabajar En cosas nuevas La mayoría de buenas noticias Son cosas que vuelven De Destiny 1 Así que A ver que hacen Con el futuro Y bueno Eso era como De lo más importante De cara al contenido Cambios que podemos esperar Porque más allá de eso Ya nos dijeron Más recientemente Hace unos meses Que en temporada 19 Tendremos esos cambios Y esperemos Que merezcan la pena Pero Y si Hemos hecho un poco de historia En la cantidad de cagadas De Bungie Respecto al PDB Y no es para nada Un resumen de la historia Esto es más que nada Para ponernos en la misma página Vale Habrían pasado apenas O sea Prácticamente mil días Solo hemos tenido Un mapa Los cambios de PDP Se esperan para temporada 19 Y para Eclipse Y tal Es como que Parece que va a estar bien Pero es en plan Tendrían que haberse Esforzado más Y no solo eso Tienen que esforzarse Más ahora mismo Es en plan Tío no ¿Sabes? Me gustaría que me jaláis Vosotros vuestra opinión En los comentarios Porque si yo continúo así Probablemente O termine rompiendo algo Gritando demasiado O sea A ver se alargue demasiado Este vídeo Y quiero que los puntos Queden claros ¿Vale? Así que Ey Vosotros continuáis La conversación En los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Si os haya parecido interesante Esperemos que Bungie Haga algo con el PDP ¿Sabes? Positivo De nuevo Es difícil cagarla más ¿Sabes? Pero ¿Sabes? Esperemos que hagan algo bien Bendiciones Buen día Mejor fin de semana Suscríbete si no lo estás De la tu madre que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a verlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!